Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, que es el Club de la Mente, el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos por dos razones. Número uno, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y número dos, quiero inspirarte, quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. Así que si me ves a mí rompiendo un récord Guinness, leyendo mil libros en mil días, entonces seguramente tú también puedes lograr todos tus sueños. Mi objetivo es ayudarte a que cuando vayas bajando tu motivación, yo te vuelva a poner en camino, que cuando te estés deprimiendo, yo te vuelva a poner en camino, que cuando te estés sintiendo triste, yo te vuelva a poner en camino, al menos durante los próximos mil días. Esa es la manera en la cual cambias tu vida, manteniéndote en un alto estado de éxito todos los días. Aquí los invito a que compartan para que otras personas se puedan mantener en ese alto estado de éxito. Aquí les invito a que interactúen para que otras personas se enteren de que ustedes están en un alto estado de éxito. Así que déjame ese hashtag, alto estado de éxito, si quieres aprender en esta noche. Las estrategias de promoción masivas. No importa qué negocio tengas, si tienes una empresa física, si tienes un negocio en internet, si eres una supermodelo, si eres un presentador de televisión, si eres actriz, si eres cantante, si eres bailarín, si eres dueño de un restaurante, si haces multinivel, no importa cuál sea tu negocio. ¿Sabes qué? Necesitas llegar a miles de personas, necesitas estrategias de promoción masivas. Entonces, ¿qué necesitamos? Alto estado de éxito. Llegar a miles, a millones de personas si quieres ganar altos ingresos. Veamos, voy a mandar saludos rápidamente mientras ustedes comparten esta transmisión. Ya saben que si comparten tienen regalos, 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 regalos. ¿Quién quiere regalos? Cinco libros, cinco libros gratis cuando ustedes compartan esta transmisión. Así que comencemos. Primero Juan Pablo, saludos. Juan Lima, Gisela, Hamilton, Claudia, un abrazo. ¿Cómo estás? Wilder, Luis, Vidal, Ronnie, saludos. Hamilton, otra vez José Manuel, Javier, Jefferson, Camilo, Nels, Yudan, Valery, saludos. Henry, gracias por compartir. Hamilton, una vez más. Valery, saludos. Jesús, Eduardo, y bueno, saludos a todos, chicos. Diego Bautista, ¿cómo estás? ¿Quién más está conectado? Yo, venta de ropa, dice Valery. A mí me interesa mucho el marketing viral. Herubiel, saludos. Oscar, Víctor, Guillermo. ¿Cuánto vienes a Guadalajara? ¿Quién sabe, chicos? Todo el tiempo estoy caminando y avanzando. Saludos desde Venezuela, dice Henry, Jesús y Yaris. Saludos para todos, chicos, chicas. Hoy vamos a romper récords, así que necesitamos que empiecen a compartir ya. ¿Qué quieren que les regale? ¿Quieren que les dé otra clase gratis de negocios en Internet? Una clase de ventas, una clase... Si ustedes comparten esta transmisión y esta se convierte en la transmisión más compartida de todas, yo en esta noche, no en esta, sino pronto, voy a mandarles o hacer una transmisión especial para compartirles cómo pueden ganar dinero en Internet, cómo pueden hacer negocios en Internet. Muchísimas personas dicen, no, no es posible hacer negocios en Internet. Solo dicen y dicen, música, regálanos. ¿Cómo que música? ¿A qué te refieres con eso? Ah, quieren reggaetón. Entonces vamos a poner reggaetón en algunos momentos. Sin embargo, ahorita, no. Quiero un reggaetón. Aquí está. Más instrucciones para motivaciones. Por supuesto que sí. Entonces, eso es lo que vamos a estar compartiendo. Más estrategias, más instrucciones, más motivación. Vamos a estar sacando a partir del 17... Bueno, no, 17 ya pasó, del 23, según tengo en mente. Nuevos videos, entrevistas, historias, movimiento, muchísimas cosas. Y dinero, 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 dinero. ¿Quién quiere ganar más dinero? Entonces, compartan esta transmisión porque les voy a enseñar eso. Ayer estaba publicando, de hecho, que estamos incluso, para quien venda, es muchísimo, claro, para muchos. Depende qué nivel mental tengas. Para algunos es poco dinero. Pero, para alguien billonario, decirle que venda 3 millones de dólares es poquísimo dinero. Para alguien que tiene 10 centavos, obviamente es muchísimo dinero. Pero estaba diciéndoles, ayer estaba publicando, les voy a comentar eso rápidamente, antes de hablar de estrategias de promoción masivas. Y les voy a explicar por qué. Porque para ganar dinero necesitamos llegar a millones, millones de personas en el mundo. Y si quieres ganar muchísimos ingresos, entonces requieres llegar a muchísimas personas. ¿Qué significa? Estrategias de promoción masiva igual a más dinero en tu negocio. No importa cuál sea tu negocio. Ayer estaba publicando de que ustedes pueden ganar. Déjenme ver los premios rápidamente, solo para compartirles. ¿Qué pueden ganar por promover el Reto 90? Y no se tienen que inscribir el Reto 90, es gratis. Empezar a promover y generar ingresos. Te lo voy a compartir rápido. ¿Por qué? Porque estamos hablando de estrategias de promoción masivas. Cómo llegar a millones de personas en el mundo. Y voy a ir rápido aquí en esta parte. Básicamente, grandes ventas y grandes premios. Si tú vendes 5 mil dólares, vas a poder tener un drone gratuitamente. Fíjate qué interesante. Si tú vendes 10 mil dólares, vas a tener una Nikon de 7 mil 200 o mil dólares en efectivo gratis. Si tú vendes 20 mil dólares, vas a tener una iMac o 2 mil dólares en efectivo gratis. Si vendes 30 mil dólares, vas a tener un reloj Ferragamo o 3 mil dólares en efectivo. Si vendes 50 mil dólares, vas a tener... Aquí puse un piano, pero también puede ser un viaje a Cartagena en crucero gratis. 100 mil dólares en ventas, algo que valga 10 mil dólares. 200 mil dólares en ventas, puse una super fiesta privada con Gabriel Blanco. Como siempre, me emociono. 300 mil en ventas, un auto último modelo que puede ser Audi, Mercedes, BMW, que tú prefieras. Fíjense chicos, ¿por qué les quiero comentar esto? ¿Por qué es necesario que aprendan esto? Apréndanselo. Si quieren tener estrategias de promoción masivas, si quieren tener altos ingresos, necesitan tener este nivel de estrategias de promoción. ¿Por qué? Porque nadie, 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 nadie puede tener ingresos altísimos sin llegar a millones de personas. Y alguien me estaba preguntando, ¿cómo puedo tener 300 mil dólares en ventas? De verdad, ayer mientras lo publicamos decían, ¿y quién se supone que va a vender 300 mil dólares? ¿Sabes qué le responde a esa persona? Pues tú, probablemente no. ¿Quién se supone que va a vender? Te voy a seguir diciendo los premios, a ver cuál premio quieres tú. 500 mil dólares en ventas, un reloj Rolex o 50 mil dólares en efectivo. Un millón de dólares en ventas, un viaje al espacio o 100 mil dólares en efectivo. Dos millones de dólares en ventas, tu propia casa de dos niveles o 200 mil dólares en efectivo. Tres millones de dólares en ventas, tu propio Rolls Royce o 300 mil dólares en efectivo. Fíjense chicos, cuando yo publiqué esto, para que noten cómo es la mentalidad de pobreza de muchísimas personas en el mundo. Fíjense qué interesante. Cuando yo les dije, ¿quién se quiere ganar un Rolls Royce? Mucha gente me dijo, no, eso es mentira. ¿Quién se supone que va a vender 3 millones de dólares? ¿Yo venderte 3 millones de dólares a ti para que me des 300 mil dolaritos? ¿Y sabes qué le respondí? Probablemente tú no. Si me estás preguntando, ¿quién se supone que va a vender 3 millones de dólares? La respuesta es, probablemente tú no. Por eso es que estás funcionando de esa manera. Tu mente funciona de manera de pobreza. De tal manera que si yo te digo, ¿te quieres ganar un Rolls Royce? Muchos me dicen, no, eso es mentira, ni siquiera tú tienes un Rolls Royce, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dime, ¿acaso no tiene todo el sentido? Apréndetelo en esta noche. Estamos hablando de estrategias de promoción masiva. Sin embargo, también quiero comentarte de esto que es importantísimo para mí, que es que tú te puedes ganar un Rolls Royce si tú quieres. O un Mercedes Benz o lo que prefieras. ¿Por qué? Muchos dirán, no, 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 ni siquiera ustedes venden 3 millones de dólares. Ok, perfecto. ¿Sabes qué? Probablemente nunca los vas a vender en tu vida. Todo el tiempo estás buscándole el pero, todo el tiempo estás buscándole lo malo, todo el tiempo estás buscándole lo negro. ¿Quieres hacer verdadero dinero? Empieza a crecer en tu manera de pensar. Empieza a avanzar, a llegar al siguiente nivel. El reto de Libertad Financiera 90, fíjense qué interesante. Ve a libertadfinanciera90.com. Si quieres aprender a alcanzar Libertad Financiera 90 días, libertadfinanciera90.com. Este reto, más de 500 personas hoy en día ya se sumaron y están corriendo por su libertad financiera. Sin embargo, muchos no lo van a lograr. ¿Por qué? Porque se van a quejar y van a decir, no, no, es que 3 mil dólares al mes es demasiado para mí. Es lo que va a pensar su cerebro. Es que 300 mil dólares al mes es demasiado dinero para mí. Es que 100 mil dólares al mes es demasiado dinero para mí. Es que mil dólares para muchos, ¿sabes? Para quien tiene un dólar al mes, para quien tiene 5 dólares al mes, para un niño de 5 años, mil dólares es demasiado dinero. Lo mismo para una persona que gana 5 mil dólares al mes, decirle 50 mil dólares es demasiado dinero. ¿Cuál es la estrategia? Visit a libertadfinanciera90.com y ahí puedes conocer. ¿Sí se puede vender? ¿Sí se crea estrategia? ¿Se puede crear un equipo de ventas? Claro que sí, Ronnie. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. De hecho, acabo de contratar a 3 vendedores más que van a trabajar con nosotros, un equipo de call center, para seguir creciendo en nuestro negocio. ¿Te das cuenta? Entonces, la mente pobre no va conmigo, dice Marlon. Déjame ese hashtag si verdaderamente crees en esto. La mente de pobre no va conmigo. Pero si tú me dejas ese hashtag en esta noche, cuando yo te diga, ¿te quieres ganar un Rolls Royce? Entonces, tú me tienes que decir, claro, ¿qué tengo que hacer? Y empezar a realizarlo. No nada más decir, hey, nunca, nadie va a tener un Rolls Royce en la vida. Te cuento que hay personas que tienen un Rolls Royce. Te lo cuento. Te lo dejo saber. Mi mentor tiene uno. Entonces, fíjense, chicos. Sigan compartiendo esta transmisión. Les voy a dar gratis, 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 gratis. Cinco libros, dos libros de negocios en internet, dos libros de motivación y un libro de ventas. Además, si hoy se convierte en la transmisión más compartida, vamos a darles a todos ustedes, total, totalmente gratis, totalmente gratis, una clase adicional de negocios en internet. Por ejemplo, Jesús dice, yo no quiero un Rolls Royce. Él no lo quiere. Entonces, si él no lo quiere, no lo va a tener, ¿me entiendes? Entonces, claro, ¿qué tengo que hacer? Dice Ronaldo. Rolando, fabuloso. Quien quiera entrar a todo esto no es una promoción, no es un concurso, no es una cuchubal, subasta, nada de eso, ¿me entiendes? Es, no es una tanda, le llaman en México. No sé cómo le dicen en Colombia. Es algo bien sencillo, promover el producto reto 90 y ganas dinero. Tu mentor es Sun Tzu, dice Oscar. No, no es Sun Tzu. Libertadfinanciar90.com y ahí puedes aprender un poco sobre eso, libertadfinanciar90.com y sigan compartiendo porque les voy a dar cosas, cosas gratis. Un viaje al espacio, claro que sí, ustedes saben. Fíjense qué interesante, cuando yo hablo de un viaje al espacio, la mayoría dicen, qué mentira, qué mentira decir que podemos tener un viaje al espacio. Ve a la página de Virgin Galactic y vas a darte cuenta que cuando Richard Branson le dijeron, ir al espacio es imposible, él dijo, voy a hacer una empresa que lleva a la gente al espacio. Y hoy en día, ya por 50 mil dólares se puede llevar a la gente al espacio. No hemos empezado siquiera a hablar de estrategias de promoción masiva. ¿Quién tiene un negocio? ¿Quién tiene un negocio? ¿Quién quiere ganar más dinero? ¿Quién quiere vender más de sus productos y servicios en esta noche? Necesita promoción, 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 promoción. Con promoción no me refiero a reducir tus precios. Con promoción no me refiero a bajar tus precios. ¿Quién cree que es posible ir al espacio? Pues bueno, cuesta 50 mil dólares. Y hay personas que todos los días van al espacio gracias a esto. Entonces, ¿quién quiere aprender esto? Necesitamos entonces promover, promover fuerte, 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 por encima de lo que los demás están diciendo. Yo tengo varios almacenes de ropa, claro, he conocido los negocios de algunos de ustedes. Fíjense, mientras algunos son tímidos, mientras algunos tienen miedo a la crítica, a lo que estén diciendo, a lo que se estén burlando, nosotros estamos ofreciendo un Rolls Royce. ¿Sabes cuál es el secreto de esto? ¿Sabes qué es lo que genera? Obviamente genera promoción masiva. Genera que todo el mundo haga controversia. Hoy en día, te puedo decir algo, la gente, puedes conseguir que muchas, miles de personas promuevan tu negocio de gratis. Puedes tener empleados gratuitos. Déjame ese hashtag, hashtag empleados gratuitos. ¿Quieres aprender cómo obtener empleados gratuitos? Dice, acabo de llegar hasta directo. ¿De qué va exactamente? Bueno, primero, cómo obtener un Rolls Royce. Y segundo, cómo promover masivamente. Es decir, cómo llegar a millones de personas. Cómo hacer que millones de personas escuchen lo que estás diciendo. Algunos te van a criticar. Algunos te van a querer matar. Algunos te van a querer robar el dinero. Algunos te van a querer 10 mil cosas. Algunos te van a querer apoyar. Algunos te van a querer asociar contigo. Algunos te van a querer invertir contigo. Ya nos sirve el hashtag anterior, dice Jorge. Empleados gratuitos, exactamente. ¿Sabes qué? Mientras tú aprendes a promover correctamente de manera masiva, muchos te van a criticar. Muchos se van a pelear contigo. Pero, ¿sabes qué? Vas a tener muchísimos empleados gratuitos. Promoviendo tu negocio. Promoviendo tus servicios. Eso que tú estás aprendiendo en esta noche es lo que tú tienes que hacer con tu negocio si quieres crecer. Obviamente, si quieres estar así, normalito, pasito a pasito. Crecer ahí vendiendo tus mil dolaritos, tres mil dolaritos, cinco mil dolaritos al mes en tu negocio. Entonces, sigues con las mismas estrategias. O pagas publicidad. ¿Sabes qué es publicidad? Según Robert Stephens, es los tributos que la gente que no se destaca pagan. Apréndete eso. Hashtag publicidad es los tributos que la gente que no se destaca paga. José Oscar, por ejemplo, me dice, ¿tú qué carro tienes? ¿Te das cuenta? Ahí ya encontramos a una persona con una cierta mentalidad destructiva, como dice Víctor. Salud, para ti. Por supuesto que sí. Entonces, fíjense, vas a crear promoción, 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 promoción. Que mucha gente te odie, que mucha gente te ame, que mucha gente te promueva, que mucha gente comente mal, comente bien y esté creciendo. Fíjense, y sigamos creciendo. El negocio que más está creciendo de todos. Vas a ser tú cuando empieces a hacer promoción, cuando empieces a hacer controversia. Exactamente, Omar. Más de 200 personas en vivo, nuevo récord. Realmente hemos llegado a 270 personas. El Club de la Mente, ¿qué es, chicos? El Club de la Mente son mil libros en mil días. El reto por inspirar a millones de personas en el mundo. Vamos a encontrar a muchos críticos. Vamos a encontrar a muchas personas que quieren hacernos daño. Y, ¿sabes qué? Vamos a seguir creciendo. Vamos a seguir avanzando. Vamos a crear la familia más grande de súper logradores. De personas que cuando te quieran criticar, que cuando te quieran hacer menos, te van a decir, Ok, vamos a ver, señores, ¿cómo es el problema? ¿Cómo fue que dijiste? ¿Me entiendes? ¿Cómo fue que dijiste? Eso le decimos a las personas que quieren hacernos de menos. A las personas que quieren hacernos sufrir, hacernos llorar. Muchas veces en la vida yo sé que has sufrido. Muchas veces en la vida yo sé que te has hecho de menos. Muchas veces en la vida yo sé que has hecho cosas que te han sentido mal. Por ejemplo, dice Richard, típico lavacerebros. Ahí tenemos ejemplos. ¿Y sabes qué? Es el nieto del perro aguayo. Digo por la frente, dice por ahí otro chico. Me está encantando. Me está encantando. De verdad, muchísimas gracias. Hoy estamos creciendo tremendamente. Es la demostración de cómo algunas personas llegan a grandes estándares en la vida, mientras otras siguen en la misma situación. Bienvenidos, chicos. Bienvenidos a todos ustedes a esta transmisión importantísima. Bueno, sigamos entonces. ¿Cómo llegar a miles de personas en el mundo? ¿Cómo inspirar a miles de personas en el mundo? ¿Cómo vender a miles de personas en el mundo? A millones de personas en el mundo. Esas son las estrategias de promoción masivas que necesitamos implementar en nuestros negocios. Entonces, veamos. Primero te llaman teórico, inútil y después te piden consejos. Después te piden de rodillas. Ahí están ya comentando al respecto de los multiniveles. Perfecto. Saludos a quienes quieran estar en multinivel. Nosotros enseñamos a hacer negocios en internet. En internet. A ganar dinero en internet. No a través de multinivel. Bueno, sigamos avanzando, chicos y chicas. Te voy a hablar al respecto de la web 2.0. De usar Facebook, de usar WhatsApp, de usar YouTube. Para promover a miles de personas en el mundo. Primero, nosotros utilizamos Facebook para llegar a miles, como puedes ver. Esta transmisión, por ejemplo, va a llegar, no sé, 10, 15 mil personas la van a ver. A algunos les va a gustar, a otros les va a disgustar, etc. Pero fíjate, hoy en día es una realidad, apréndetelo, es una realidad que puedes ganar dinero utilizando negocios en internet. Es una realidad que puedes utilizar Facebook para conseguir clientes. Es una realidad que puedes utilizar WhatsApp, Instagram, YouTube, para generar negocios en internet. Para ganar dinero. Y te voy a dar un ejemplo. Decir que no se puede ganar dinero en internet es como... Es como... Perfecto, José. Ahorita te lo voy a decir. Ahorita te lo voy a decir. Todos lo saben, chicos. Todos lo saben. Lo que no les puedo decir es el número de placa. Porque si no, me van a perseguir. Hay personas que me quieren perseguir. Y ¿saben qué les digo? Yo los voy a perseguir a ustedes. Hay personas que me quieren perseguir por el número de placa, por el tipo de carro, por el color de carro, etc. Y mi respuesta es, yo los voy a perseguir a ustedes si tratan de perseguirme. Aquí yo estoy creando un equipo de personas interesadas en avanzar. Aprendan eso. Entonces, bueno. ¿Cuál es la metáfora del terremoto en el edificio? La metáfora del terremoto en el edificio es la siguiente. Si tú crees que no puedes ganar dinero en internet, es como que si empieza a temblar y tú estás en un edificio de 200 niveles y de pronto toda la gente, toda la gente, toda la gente empieza a bajar, empieza a correr, empieza a gritar porque hay un terremoto en el edificio. Y tú dices, no, me rehuso a participar de este terremoto. Así es el internet, así son los negocios digitales. Tienes que aprovecharlos. Tienes que avanzar junto con estos negocios. No puedes, no puedes evitar de decir, no, Facebook no existe. No hay miles de personas en Facebook. No hay millones de personas en YouTube ni Instagram. Ahora, exactamente así funciona, ¿sí? Exactamente así funciona esta situación. La metáfora del terremoto en el edificio, ¿sí? El secreto de lo masivo es el compartir, es la controversia, es el microvlogging. En esta noche me parece fascinante, me parece fascinante que precisamente, ustedes saben, los que son grandes seguidores de Flu de la Mente, que casi nunca, la verdad, hemos tenido malos comentarios en nuestra... Perfecto. Pues nunca hemos tenido malos comentarios en nuestras transmisiones, sin embargo, ahorita por primera vez estamos teniendo varios. Y eso es fascinante porque demostramos cómo pones a la gente a trabajar gratis para ti, primero que nada. Y segundo, hacerte promoción, a hacer controversia y a compartir, y a compartir, ¿sí? Eso es muy interesante. El secreto de lo masivo es aprender a que la gente comparta, aprender a que la gente te haga controversia, aprender a que la gente trabaje para ti. ¿Sabes? ¿Sabes qué es lo que decimos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Trabajen! ¡A trabajar, señoras y señores! ¡Vayan a trabajar para mí, por favor! Eso es lo mismo que deben hacer ustedes, chicos. ¡Vayan a trabajar para mí! Eso es lo que debes decirle a las personas que hacen controversia, por ejemplo, que hacen malos comentarios. ¿Sabes quién hace eso? Por ejemplo, las chicas Kardashians. ¿Conocen a las chicas Kardashians? Ellas tienen extremadamente malas críticas, extremadamente malos comentarios. Y lo primero que sucede es que incrementa su popularidad. Es que incrementa la cantidad de personas, la cantidad de personas que lo siguen todo el tiempo. ¿Te das cuenta? Muy, muy, muy interesante. Y bueno, pues existe todo tipo de cosas. Pues bueno, sigamos avanzando. Les cuento una noticia. Esta es una de las transmisiones más vistas de nuestra historia en el Club de la Mente. ¿Sabes qué significa? Precisamente, toda esa cantidad. Es una gran demostración. Yo sé que la gente que es muy seguidora del Club de la Mente está gozándose, gozándose de esta transmisión. Porque mientras más comentarios hay, positivos y negativos, más gente llega. Más gente llega aquí a saber qué hay ahí. ¿Qué hay ahí? ¿Es bueno? ¿Es malo? Las malas palabras, las buenas palabras, los buenos deseos, los malos deseos, etcétera. Todo eso hace que se genere mayor, mayor, mayor movimiento. Mayor movimiento. Todavía quiero escuchar la estrategia, dice Jorge. No la escuches. Apréndela en vivo. Apréndela en vivo. ¿Sí? Aquí estamos viendo cómo muchísimas veces los malos comentarios, los malos comentarios hacen que tu estrategia de ventas incremente. Cómo los malos comentarios muchísimas veces hacen que más gente llegue ahí. Porque a la gente le gusta el morbo, a la gente le gusta la vagancia, a la gente le gusta desgastarse criticando a otros. Entonces, aprendamos en vivo cómo, cómo esto sí funciona verdaderamente. ¿Sí? Ese es el secreto de lo masivo. Que la misma gente comparta. Que la misma gente comente. ¿Cuál es la estrategia que tienes que reflexionar en esta noche al respecto de los negocios? ¿Cuál es la estrategia? Tienes que reflexionar un tema. Y es, haz que tu gente comparta. Haz que tu gente comente. Haz que lleguen a miles de personas. Y entonces, tanto buenos como malos comentarios se convierten en una bola de nieve. ¿Cuál es ese diferenciador? Y quiero que me lo dejes como comentario ahorita mismo. En tu negocio, no importa cuál sea, cuál es ese diferenciador fundamental que hace, que hace que la gente comente de ti. No importa si es bueno, si es malo, lo importante es que no sea neutro. ¿Me entiendes? Lo peor que puede pasar en tu negocio es que seas aburrido, que seas equis, que te amen o que te odien. Pero que hablen, ¿me entiendes? ¿Cuál es ese diferenciador? Y déjamelo como hashtag aquí, ahora mismo, como hashtag, cuál es el diferenciador principal en tu negocio que hace que la gente comente de ti. Déjamelo ahora mismo como comentario. La calidad del producto, dice Lázaro, un abrazo. Reflexiona eso. ¿Qué vas a implementar que sea el verdadero diferenciador en tu negocio? Que hace que se multiplique. ¿Qué otro elemento te puedo comentar? Nosotros hemos utilizado Facebook desde hace muchísimo tiempo ya para hacer transmisiones. Ya llevamos más de 200 transmisiones. Entonces, Gregory dice, crea controversia y la gente con malos comentarios hace que llegue a miles y miles de personas. Por supuesto que sí. Entonces, fíjense, yo utilizo Facebook para poder llegar a miles de personas. Y utilizo YouTube también para poder llegar a más, más personas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que necesitamos combinar estas dos. En YouTube generamos una marca de confianza y en Facebook hacemos esta viralidad. Personalmente, yo te puedo decir, llego a mucha más gente en Facebook que en YouTube. En YouTube llegamos a menos personas, sin embargo, son de mayor calidad. En Facebook llegamos a muchas más personas, 5 mil, 10 mil personas todos los días ven estas transmisiones. Y muchísimas gracias a todos ustedes porque son los que hacen posible que podamos alcanzar esta gran realidad. Que es inspirar a miles de personas. Sé que muchas personas han mejorado su vida gracias a estas transmisiones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los 30 días de disciplina les enseñamos precisamente que tienes que ser una persona constante. Tienes que ser una persona disciplinada. Tienes que ser una persona que, por ejemplo, ¿se acuerdan? Les enseñamos a bañarse en agua fría, literalmente. Les enseñamos a comer saludablemente. A hacer ejercicio dentro de muchísimas otras cosas. Cosas, fíjense. Por YouTube llegué yo, dice Jury. Gracias, muchísimas gracias. Sé que muchas personas se inspiran. Otras personas no se inspiran. Pues bueno, de cada persona dependerá. Bueno, sigamos avanzando. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa te puedo decir que necesitas para aprender a promover masivamente? Y esto quiero que lo anotes, que te lo memorices, porque te va a servir mucho sin importar cuál sea tu negocio. Y es que des la cara, que des la cara. Hay muchas personas que tienen miedo a dar la cara. ¿Por qué? Por las críticas. ¿Por qué? Por los malos comentarios. ¿Por qué? Por todo tipo de situaciones. Incluso por la inseguridad personal. Hay muchísimas personas que se esconden detrás de un comentario, que se esconden detrás de una foto, etcétera. Que se esconden en las multitudes. Y eso lo sabemos desde hace mucho tiempo. Es muy fácil lanzar una piedra cuando estás en una multitud. Pero ¿qué tal cuando tú eres la única persona que está frente a una multitud de personas? Eso es aún peor. ¿Te das cuenta? Eso es aún más complicado. Entonces, da la cara, verdaderamente. Si quieres hacerte más popular, si quieres hacerte más famoso, necesitas dar la cara. ¿Por qué? Porque entonces estás demostrando y estás generando confianza con otras personas. ¿Qué se los puedo decir? Yo llevo ocho años haciendo negocios en internet y a pesar de eso, llevaba seis años haciendo negocios sin dar la cara. Sin salir frente a la cámara. En los últimos dos años, he aparecido frente a la cámara y he generado muchísima más confianza, muchísimo más engagement con las personas que están conectadas conmigo y muchísima más popularidad. ¿Cuál es el consejo entonces? Entonces, da la cara, aparece frente a la cámara en Facebook, en YouTube, etcétera, porque eso va a generar mayor confianza en la mayoría de personas. No en todos. Acuérdense de eso siempre. Y hoy es un aprendizaje tremendo porque nunca habíamos llegado a tantas personas, pero también nunca habíamos tenido tantos malos comentarios. ¿Cuál es el aprendizaje? Cuando das la cara, te hacen más popular, pero nunca le vas a caer bien a todos. ¿Qué más? Siempre aprende a vender masivamente y con pantalones. Esto es importantísimo. Quien no sabe ver a otras personas a enseñar cuál es tu producto, vender de manera masiva frente a miles de personas y con pantalones, entonces es complicadísimo que logres grandes resultados. Te voy a decir, si tú no puedes tocar la puerta de alguien y decirle, yo soy Gabriel Blanco y vengo a ofrecerte este producto, entonces va a ser bien complicado que alguien pueda comprarte. ¿Sí? Bueno, chicos, siguen, siguen, siguen comentando. Publicidad gratis, dicen algunos. Necesitamos que compartan. A todos los que no les gusta esta transmisión, necesitamos que compartan para que puedan compartir. Bueno, aprendan a vender masivamente, aprendan a vender con pantalones, aprendan a decir cuáles son las cosas que opinan. Siempre, obviamente, con un respeto. Porque, como podemos ver, no he podido ver el comentario de Raúl, pero seguramente, seguramente es un comentario de poco respeto. Entonces, cuando tú haces un comentario, aquí estoy ya enseñando otra cosa que no es de ventas ni de negocios, pero es muy importante. Cuando tú no respetas a otras personas, lo que sucede es que todo el mundo te va a odiar. Y vas a tener problemas incluso personales en algún momento, cuando tú no respetas a otros. Entonces, ¿qué debemos aprender? A opinar, pero respetar a otras personas. ¿Sí? Bueno, vamos a ver quién más. Un comentario importante que ve ahí. Las estrategias que estás diciendo. ¿Cómo puedes aplicarlas en Mercado en Red? Bueno, te voy a decir una manera importante para poder aplicar esta situación de dar la cara, aprender a vender y con pantalones en Mercado en Red. Y es que la mayoría de personas en Mercado en Red son tímidos. No se atreven a decir las cosas y cuando dicen las cosas, por ejemplo, hey, te ofrezco un negocio, muchísimas veces lo hacen. O sea, denotan cierta timidez. Denotan que no confían en el producto, que no confían en el servicio. Entonces, ¿qué pasa? Elimina ese miedo. Nosotros tenemos muchas transmisiones de libros que hemos leído sobre cómo eliminar el miedo. Elimina el miedo a hablar con la gente. Porque mientras tengas miedo a hablar con la gente, lo que va a suceder es que vas a denotar eso. En tu expresión corporal, como dijo alguien por ahí. Que Gabriel se nota que no dice la verdad porque su expresión corporal no lo dice. Ok, quien me conoce en persona sabe que esto es totalmente falso. Que mi expresión corporal denota la realidad. Entonces, fíjense, ahí sigue Raúl. ¿Qué dicen? Le doy la bienvenida a nuestro nuevo programa del Club de la Mente. Todo ensayado, dice. Bueno, salud Raúl. Bienvenido al Club de la Mente. Espero que puedas compartir y aprender muchísimo de todas estas transmisiones. Fíjense, entonces, en el Cadu en Red, ¿qué te recomiendo? Eliminar el miedo a hablar con la gente. Eso es lo primero que les recomiendo. Eliminar el miedo a hablar con la gente porque eso se demuestra. Eso se denota. ¿Cómo se elimina el miedo? Practicar, 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 practicar. Esa es la manera de eliminar el miedo a hablar con muchas personas. Mientras con más personas hablas, menos miedo vas a reducir. ¿Me entiendes? La práctica hace al maestro, dicen algunos. Pues la práctica lo que hace es que te convierta en una persona más confiada. Lo que sea que hagas muchísimas veces, vas a poder obtener grandes, grandes resultados en la vida. El ingrediente más importante es levantarte y hacer algo así de simple. Muchas personas tienen ideas, pero solo algunas dicen que hacer algo hoy, no mañana. Bueno, gracias chicos. Entonces, bueno, esas son algunas de las estrategias de promoción masivas. Te voy a hacer un resumen. Primero, utiliza Facebook. Segundo, aprovecha los malos comentarios. Tercero, utiliza YouTube para llegar a más personas. Cuarto, da la cara para estar y generando confianza todo el tiempo. Y quinto, muy, muy importante, es aprende a vender con pantalones. Todo en la vida. Si quieres estrategias de promoción masivas, si quieres llegar a miles de personas en el mundo, aprende a hacer todo con pantalones o con faldas, dicen, si son chicas. No importa si son chicos, si son chicas, lo importante es que aprendas a hacer las cosas con pantalones. Porque si no lo haces así, nadie, nadie, nadie va a hacer caso nunca, nunca en la vida. Quiero recibir cinco libros gratis de negocios. Donde puedes ver más de mi contenido, dice que, chicos, a quienes les haya gustado esta transmisión, pueden ir a YouTube y buscar Gabriel Blanco y ahí conocer más de nuestros videos, más de nuestra información o a gabrielblanco.net, gabrielblanco.net, para conocer más de nosotros. Y a quien no le ha gustado esta transmisión, también puede ir a gabrielblanco.net y compartir nuestras transmisiones o puede ir a nuestro canal de YouTube y compartir nuestras transmisiones. ¿Qué les puedo decir? El Club de la Mente es el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Mil libros en mil días es mi objetivo. ¿Por qué no lees el comentario de Miguel Ambed, dice Richard? ¿Cuál será el comentario? No sé. Ah, porque utiliza comentarios, palabras vulgares, Richard, y yo no menciono palabras vulgares. Entonces, bueno, chicos, sigamos compartiendo, sigamos llegando a más personas. ¿Quieres recibir cinco libros gratis de negocios? Más bien, dos libros de negocios, negocio en siete días, millonarios en internet, vivir con éxito, factor éxito y el gallo borracho, un libro de ventas. Entonces, lo que te invito es a que compartas nuestra transmisión para llegar a más personas. Bueno, chicos, estamos en contacto. Un abrazo para todos. Nos vemos mañana, todos los días, ocho de la noche, Hora México, El Club de la Mente. Un abrazo para todos. Que estén muy bien.